Buenas noches, Laura Castellanos. Como puedes ver, nosotros le estamos dando seguimiento con tu unidad a las manifestaciones y protestas que se están escenificando durante toda esta noche en la ciudad de Nueva York. Y todo esto a raíz de la decisión del jurado de no presentar cargos criminales contra el oficial de policía, Daniel Pantaleón, por la muerte de Eric Garner. Ahora las autoridades se están preparando porque continúan estas manifestaciones. Los manifestantes se tomaron el parque de Junior Square. Ahí arrancaron con manifestaciones vociferando consigna en contra de los abusos policiales por parte de la policía. Comenzaron a marchar por la calle Broadway hasta unirse con el puente en la parte baja de Manhattan. Hay en este momento, puedo decirles, algunos arrestos de los manifestantes debido a que son actos de desobediencia civil, según lo que plantean los miembros de la policía. Yo soy dominicano y también soy afroamericano. Y me siento que la decisión no solamente afecta, no solamente manda un mensaje a la comunidad afroamericana, pero sino manda un mensaje a las personas como yo, que vinieron aquí a una edad pequeña, a conseguir otra vida mejor. Esta decisión yo creo que es muy mal porque con todo lo que está pasando en el mundo y en este país, todo el racismo que está pasando, es solamente que estamos buscando... La policía tiene que ir a la cárcel porque él, que hizo él, es tan barro como un animal, lo trató. En el día de mañana continúan estas manifestaciones en distintos puntos estratégicos de la ciudad de Nueva York para repudiar la decisión del jurado que dejó libre al policía Daniel Pantaleón. Es todo lo que tengo desde el downtown de Manhattan. Manuel Ruiz, ahora un nuevo evento de paso a ustedes al set de noticias.